¿Y qué onda primos? ¿Cómo están? Yo soy Eric Y yo soy Omar Y sean bienvenidos a nuestro canal En esta ocasión traemos un dispositivo un poco diferente Se trata de una impresora Bluetooth de la marca Brother Es el modelo P300 Así es, es un dispositivo que no es para todos Pero sin duda es muy útil Si estás buscando algo como esto Se trata de una impresora con la cual puedes diseñar e imprimir tus propias etiquetas Así que si te interesa, quédate, vamos a ver qué tal jala y si es para ti o no Bueno, en cuanto a sus especificaciones Tenemos unas medidas de 6.35 por 11.68 por 11.68 Es un cuadradito Y tenemos un peso de 380 gramos Es bastante ligerita, ¿no? para hacer una impresora Cuenta con una guillotina para que se puedan realizar cortes al final de las impresiones En la caja también encontramos un cable que es un adaptador de corriente Y bien puedes utilizar este o puedes utilizarlo con baterías Que requiere 6 de triple A En cuanto a la conexión tenemos un Bluetooth para poder enviarle los diseños de las etiquetas Y funciona con dos aplicaciones distintas La P-Touch Que no está disponible en México Y la Brother Eye Print Label Que esa sí la encontramos en las stores Que ahí, bueno La verdad es que sí están bastante diferentes las aplicaciones O sea, una te permite meterle un poquito más de diseño Que es justamente la que no está disponible en México Entonces es como de Gracias La impresora trae dos tapas Una de cada lado En la, digamos que en una Tienes la entrada O más bien para poder ingresar Lo que son los cartuchos Insertar lo que son los cartuchos Que si les hacemos la Incapié en que lean el instructivo Porque ahí indica Cómo es que debes meter cada cartucho Cómo retirarlo y demás Que es bastante delicado O sea, si lo haces mal Puede que sí dañes tanto el cartucho Como la impresora Sí, no, es un dispositivo sencillo de usar Hay que leerlo Y una vez que aprendes a usarlo Ya entonces ya la agarras en boca Ajá O sea, yo creo que A primera vista puedes decir Está fácil Está intuitivo Y sí Pero tiene sus modos Entonces Para evitar ese tipo de problemas ¿No? Chíquenme Chíquenme Exactamente Y del otro lado Tiene lo que es la tapa En donde podrás meter Las seis baterías Que a mi gusto Sí son bastantes Pero por el producto que es Se me hacen las necesarias ¿Sabes? O sea Sí, pero lo mejor es tenerla conectada O sea, directamente Definitivamente ¿Por qué estás gastando tanta pila? Digo, si son de las personas Que van a tener que estarla moviendo Pues ni modo ¿No? Con baterías Ni modo que anden ahí buscando enchufe Pero pues Ni modo En la aplicación Es donde vas a poder diseñar Todas tus etiquetas Que te permite Desde lo más sencillo Que es escribir Nombres O lo que tú gustes Exacto Y aparte te brinda opciones Para poner emojis Códigos QR Códigos de barras Ahí solito te los diseña Entonces está muy Muy chido Hacer pequeños bordecillos Los marcos Ajá No sé Te permite seleccionar imágenes Sí Pero Ahí hay un tema Con las imágenes Claro Porque al final de cuentas Esa es la resolución De cómo te va a imprimir Sí, que no es tan buena Ajá Exactamente O sea Imprimes nombres Por ejemplo La fecha y la hora Datos de contacto Cosas así Y lo hace muy bien Sí, eso se va a ver perfecto Pero las imágenes ya Exactamente Desde los emojis O sea, si son emojis Que tienen como mucho detalle Ajá Pues bien Podría pasar como por un manchón O relleno Exactamente En colorcitos Sí, entonces Para que decidan De color sólido Ajá Qué es lo que van a hacer Exactamente con la impresora Porque pues si van a Imprimir e imprimir Puros estilos O sea, puros emojis Es como de Pues como ¿Para qué? Si no va a estar tan bueno Las impresiones Son de hasta 12 milímetros De ancho Aquí pues Varias personas Se llegaron a quejar De que no podían imprimir A lo mejor un poquito Más grande Y demás Y es como de Pues es lo que te está Ofreciendo Entonces para eso Por eso Chequen Nuestro video Para que sepan Exactamente ¿Qué más? Impresión en cadena Lo que es como de Repetir la misma impresión Exactamente También tiene lo que son Marcas de corte Precisamente para Tanto usar como la guillotina O bien las tijeritas ¿No? Para que no recortes mal En el caso de que Por ejemplo Imprimas códigos de barras Que pues entre tanta línea Es como de ¿En dónde tengo que cortar? Exactamente Y las impresiones Y las impresiones son Como plastificadas Lo que te ayuda A que si Le estás tallando O algo así No se borra De hecho salen secas Desde O sea se imprime Y ya no se Ya no se borra Exactamente No es como una fotografía Que a lo mejor De estas instantáneas Que salía Y tienes que esperar Como para que no No se corriera la tinta Para no correrla Exactamente Entonces está bastante bien También trae cartuchos Uno en cinta blanca Con tinta negra Ok Y todas las cintas Por la otra parte Traen un pegamento incluido Con dos tiritas Cubriéndolo Para que le quites Solo la mitad O las dos Dependiendo de como quieras Pegarlas Si es que deseas Adherirlas a algún Al un lado Y el pegamento La verdad es que se siente Bastante resistente Como que si va a aguantar Como de esos pegamentos Que dices Van a agarrar a la primera Obviamente si les despegas Como que ya Ten cuidado Porque ya valió Ok En cuanto al precio Es bastante económica Para lo que es O sea 1025 Ok 1025 pesos Que son como 50 dólares Aproximadamente Como bien les comentaba El primo Ese es el precio De la impresora Que nosotros adquirimos En Amazon Y ahí mismo También puedes Te dan la opción De que compres Cartuchos de colores Porque evidentemente Hay personas Que quieran como No me gusta Que sea siempre La etiqueta blanca Quiero que sea Azul Amarilla Blablabla Entonces ahí te da La opción Estos por ejemplo Están en 735 El paquete De 6 cartuchos De color Distintos colores Y en 591 pesos Que son 4 cartuchos De color blanco No En la página Te comenta Que di Que hay tintas De otros colores Son combinaciones No Cinta Blanca Con tinta roja Azul Con tinta blanca Etcétera Entonces hay que Estarle buscando Dependiendo de que quieras Que eso también Está chido Porque le dan como Le puedes dar Como mejor diseño A lo que quieras hacer Que yo creo que Eso lo podrías Explotar todavía más Teniendo la otra aplicación Que te permite Hacer más diseños Entonces es como De La verdad Es por la aplicación Que nada más Te permiten descargar En México Pues con los cartuchos Digamos Los básicos Estás Del otro lado Estás cubierto Totalmente Entonces pues Primo ¿Lo comprarías? Yo no lo compraría Ok Pero No porque No piense que es útil Para la persona correcta Yo no soy esa persona Ok O sea Si es un Es un dispositivo Interesante Pero A mi no me sirve Justo Es de una buena calidad Tiene buenas prestaciones La aplicación Te permite Hacer cosas padres Como lo de los QR Como lo de los Códigos de barras Pero yo no le tengo Ninguna utilidad Ok ¿Tú a quién Se lo recomendarías? Mira Yo podría recomendárselo A dos personas Uno A todas esas A todas esas personas Que les gusta Tener como Todo súper bien organizado Es decir Personas con TOX ¿No? Si Justo Que por ejemplo No sé Tienen sus colores Divididos Lápices Cosas así Como de ese estilo Que tengan todo bien organizado Que va de la mano Con las personas Que por ejemplo Tienen hijos O cosas así Como para ponérselos A sus útiles Ya sabes En lugar de estar Escribiéndolo a mano O con máquina de escribir Bueno así me toca a mí Con estas Y salen de volada ¿No? Y También a las personas Que precisamente Se dediquen A la venta De algo Donde es más fácil Que estén etiquetando cosas O que estén metiéndole Sus códigos de barras O sus códigos QR A esas dos personas Les recomendaría El único pero Que le podría llegar Ya a poner Es el hecho De que En cada impresión Te deja como Un remanente Que es Bastante Si se desperdicia Mucha cinta En esos pedacitos Ahí Lo checamos En el instructivo Y pensamos Que a lo mejor Habíamos puesto mal El cartucho Que de cierta manera Era lo que estaba Ocasionando Que quedara este pedazo O mal configurado Desde el app Exactamente Pero estuvimos Busque y busque Y busque Y fue así como De a ver Paso por paso Inclusive ahí te dice Si estás Si en el momento De imprimir Te aparece un pedazo En blanco Haz esto Y fue como de Ok lo hice Y aún así Lo siguió sacando Entonces como recomendación Es de Piensen bien Todo lo que van a imprimir Impriman todo De un jalón Sabes O sea De cierta manera Para que Se reduce un poquito Este desperdicio De cinta Si Un poquito Tampoco es Si porque al final de cuentas Imagínate que estuvieran imprimiendo Omar Ok Una Vuelvo a imprimir Omar Entonces En esos pedacitos Perfectamente cabe Otro nombre Si te salen otras Cinco etiquetas O si no es que más Claro sin bronca Entonces es como de Mejor Piensen bien Todo lo que van a imprimir Y si es bastante O poco Para que no No estén desperdiciando Tanta cinta Que ese es lo malo Que le podemos llegar a poner ¿No? Pero pues fuera de eso Es algo que vale la pena El material se siente Súper bien De buena calidad Los plásticos La app funciona Perfectamente bien Es bastante sencillo O sea Una vez que Ya la configuraste La emparejaste Inmediatamente te dice Crea etiqueta Si Entonces ya le puedes poner Este Los primos Omar y Eric Y listo Ya la estás imprimiendo Entonces Es bastante sencilla De utilizar Pero pues Pequeño detallito Si pero si Eres de estas personas Que decimos O si Tiene algún Se pusieron más creativos Que nosotros Si claro Pues necesitas algo De este estilo La verdad es que va a funcionar Súper bien Dejen en los comentarios Que otro uso Le podrían dar a ustedes O sea Nosotros recomendamos A este tipo de personas Mi primo dice Que no la compraría Pero ustedes Por qué sí O por qué no Y para qué La van a usar Exactamente Y pues nada Ya Vámonos Vámonos Tenido como este Variado Campechaneado Así es Recuerden darle Un click A la campanita Para que reciban Las notificaciones Es que está aquí O acá No Creo que abajo Por ahí anda Por ahí anda Acá Sí Sí Acá Pero sí está por allá Está acá Sí Por ahí debe andar Aquí está Denle click A la campanita Para que reciban Las notificaciones Cuando tengamos Un video nuevo Como ya les dijimos Déjenos sus comentarios También si tienen Alguna duda De esta impresora Se las vamos a estar Respondiendo Y pues Les vamos a dejar Todas nuestras redes sociales En la parte de la descripción Ya saben Facebook Instagram Estamos subiendo IGTV Cada miércoles En punto de las 8 Más o menos De repente De repente Sí En promedio Sí ¿Verdad? Sí Ahí no No hay falla Sí No Sí No En punto de las 8 De la noche Todos los miércoles Y pues No Eso fue todo Por el video de hoy Bienvenidos a la familia Se rompió Alguien se mató Ok Parte De lo que viene En la caja Es un cable De corriente El cual Pues te puede ayudar A que tengas Bueno Que tengas que utilizar Las baterías Triple A Que son 6 No sé No sé No sé Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!